Este, los instrumentos que utilizan en la selva son mayormente hechos de madera, que son de lo que prácticamente ellos tienen sonidos. Tenemos lo que son las armas, lo utilizan para cazar animales grandes. El batalla lo utilizan para cazar animales grandes. También lo utilizan como una... ¿cómo se llama? Sí, con una flechita, pero no es tan grande. Sé que hay algunos que, como hay ganas venenosas, lo untan, lo meten y así cazan animales grandes. Como ya. Echa perros, cosa de la juventud. Toma, lo más. Con tu celula de sol, en el recorrer cantando, por mi que pueda pasar. ¡Gracias!